¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Perdón, si te vuelvo a molestar Perdóname, si te vuelvo a llamar Perdón, si no te puedo olvidar Solo contéstame, si ya olvidaste nuestro amor Sufrir, me está tocando a mí Sufrir, dime qué hice mal Si yo te di todo de mí Llorar, me está tocando a mí Llorar, solo contéstame Dime qué fui yo para ti Solo contesta por favor ¿Dónde falla tu corazón? ¿Dónde quedó aquel amor? Que nos tuvimos tú y yo Solo contesta, mi amor ¿Cuál fue el motivo de tu adiós? Solo respóndeme si yo Fui quien falló, fue quien falló a tu amor Oye, solo contesta por favor Y dime en qué te falló ¡Impresionante! ¡Impresionante! Sufrir, me está tocando a mí Sufrir, dime qué hice mal Si yo te di todo de mí Llora, llora Llora, me está tocando a mí Llora, solo contéstame Dime qué fui yo para ti Solo contesta por favor ¿Dónde falla tu corazón? ¿Dónde quedó aquel amor? ¿Qué nos tuvimos tú y yo? ¿Dónde quedó tu corazón? Solo contesta, mi amor ¿O fue el motivo de tu adiós? Solo respóndeme si yo Fui quien falló a tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!